Es lo tener ya wey Y hace wey Querer comprar wey Entonces si quieren hacer hi wey Lo tienen que hacer en el instante wey Acabo de tutear algo wey Yo también lo acabo de ver Acabo de tutear algo en is wey No mames No, está el 3 Esperate gente No me hizo nada eh Yo tampoco wey Nos muteamos Wey, wey, wey Acaban de subir el teaser Nos muteamos o que pedo Si, muteate wey Muteame wey, espérate Vamos a mutear conmigo wey O te muteo a ti wey Te muteo o no Ya me muteo contigo Ahí está wey A ver, espérense weyes Ok Vamos a ponerlo Vamos a reaccionar wey Ok, ¿están listos? ¿Están listos? Ok Esta pinche reacción yo creo que va para YouTube Así que saluditos de YouTube Así que vamos a ver el teaser 15 segundos wey Nada más wey Espero que me esté viendo wey Ok, ahí me veo wey Bueno, espérenme Ahí va perro eh Ahí va, ¿por qué no suena? Ahí está Ahí va Teaser de la nueva operación de Gears 5 Oye Ahí está Marcos Ahí está Marcos ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh mames, mi Marcos! ¿Estaban todos reclutas? A ver... Vamos a ver si lo puedo conseguir... Yo creo que le voy a subir el bug, ¿no? ¡Oh mames, pendejo! El Don clásico y Marcos clásico. ¡Pendejo! ¡Aquí está, güey! A ver... ¡Es un nuevo mapa, güey! Parece escape, ¿qué pedo? El mapa parece escape, güey. ¡Ah! ¡Ah! No, mames... ¡No, mames! El coal no parece el clásico, ¿eh? Pero como que brothers In arms Brothers in arms Ese Marcus, güey Ese Marcus, güey El mapa Parece camino de sangre, ¿eh? Es camino de sangre, güey Es camino de sangre Es camino de sangre, güey Fue el lobo por Gears Irías tu marco de esta, perro Güey, no es nada, güey 15 segundos no es nada Y a Chile ¿Qué?